La música del inframundo de la salsa. Vampiro. Ahora que sabes que él no te ama, ahora que vistes que ni siquiera te ama, te nace buscarme, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte, te viste pensarlo otra vez antes de humillarme. Ahora que sabes cómo es la vida, que estén todas muertas y estás arrepentida. El oro no vale más que los sentimientos y ahora me siento tranquilo y feliz, pues en mi pensamiento no quiero nada de ti. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Y te tocó perder, te la jugaste con él, te marchaste, pero aquí tiene el corazón malherido. Quédate con él, quédate con él, y olvídame estar como amigo. Y sueña junto a él, que besas mi voz, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo, porque soy mejor de él. Ahora que sabes cómo es la vida, que este mundo da vueltas, y estás arrepentida, que el oro no vale más que los sentimientos. Y ahora me siento tranquilo y feliz, pues en mi pensamiento no quiero nada de ti. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Te tocó perder, te la jugaste con él, te marchaste, pero aquí tiene el corazón malherido. Quédate con él, quédate con él, y olvídame estar como amigo. Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo, porque soy mejor que él. Mala. Ahora que sabes tú, que ya no te amaré, tienes a pedirme que te atrampen mi piel. Ahora que sabes tú, que ya no te amaré, mis besos, que eran basura y ahora saben a mí. Ahora que sabes tú, que ya no te amaré, que el tren de tu amor regresó por el riel. Ahora que sabes tú, que ya no te amaré, pero no siento por ti, el tren ya se fue. Ahora que sabes tú, que ya no te amaré, solo recuerdo lágrimas que brillan en caer. Ahora que sabes tú, que ya no te amaré, en aquel rincón, en aquel viejo hotel. Ahora que sabes tú, que ya no te amaré, ahora me pides perdón, y preguntas, ¿Ahora qué serés? ¡Ahora me toca a mí! ¡Vampiro! ¡Salsa! 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 Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Te contó a ver, te la jugaste, con él te marchaste, que tiene el corazón mal herido, quédate con él, quédate con él, olvídame hasta como amigo. Sueño junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo, porque soy mejor que él. No sé si encontró still the power. No sé si no te queden, no sé si me ha habituado. porque me ha habituado. No sé si no me da mía. No sé si no me pongo, que si me ha ganado. Y ya si me ha ganado. No sé si me enenca,